No quiere, por ejemplo, representar a México, no conviene a veces todo el mapa global, sino se concentra uno en México y quiere que las carreteras se... ¿no? Hoy en día, pues uno con Google, ¿no? Ya sabe, la distancia se da automático, pero detrás tal vez de toda esta teoría está precisamente este tipo de funciones, este tipo de aplicaciones. Bueno, otras aplicaciones, o digamos, recientemente, donde aparece lo que son las aplicaciones cuasi conformes, ¿verdad? Es en el estudio de, digamos, el diseño de aves. Entonces, digamos, aparte de las aplicaciones que tuvo, digamos, en la antigüedad desde el punto de vista de la cartografía, ¿verdad? Hoy en día, pues digamos, es bien útil también para la industria armamentística. De hecho, muchos de los trabajos, ¿verdad? De Alphonse y algunos colaboradores se tuvieron financiados por la industria armamentística. Bueno, otra área, ¿verdad? Donde se está relacionado con lo que son las aplicaciones cuasi conformes, ¿verdad? Es el estudio de superficies mínimas o la geometría conforme. Ahí es otro momento en la historia, digamos, donde aparece lo que son las aplicaciones. Por último, ¿verdad? Bueno, no, por último, no sé si es mi última lámina, pero no la última de... No te asustes, por ejemplo, cuando se intenta resolver el problema inverso del caldeón, que lo que, digamos, lo voy a plantear en palabras sencillas, ¿verdad? Uno lo que hace cuando va al médico y tiene, por ejemplo, alguna anomalía, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de detectar esta anomalía? Entonces, uno pensaría que, mira, pues, yo creo que está más o menos a esta altura, te corto y veo si tienes la anomalía, ¿no? Entonces, ese es un mal método, porque, digamos, si ya me cortaste a la mitad, pues ya no me interesa, ¿no? Este, que... Bueno, no sé, creo que es más difícil solucionar ahora el problema. Entonces, el problema consiste en que a través de mediciones en la frontera poder recuperar, ¿verdad? Digamos, lo que hay en el interior, ¿verdad? Entonces, este es un problema que, en el caso del plano, ¿verdad? Fue resuelto hace muchos años, por hasta la mitad y para la mitad, ¿verdad? Y hoy en día, digamos, por el área de computación, pues, están haciendo avances en esta dirección y utilizando estas técnicas de aplicaciones, pues, por favor. Bueno, aquí hay otra lámina, ¿verdad? A mí, yo soy esposo, no tengo que hacer un poco abriendo Google, a ver qué aparece, pues, conformes. Y, bueno, por ejemplo, otro es en la distorsión de imágenes, ¿verdad? O, digamos, en el estudio de reconstrucción de imágenes, también hoy en día la gente está utilizando estas técnicas. Por ejemplo, hay uno que no pude encontrar nuevamente, donde, digamos, ese no le interesa que se resuelva a lo que lo hagan. Porque lo que hace es, cuando uno va en una carretera, toman la foto, y se pasa, ¿no? Le toman la foto, y entonces, digamos, la foto puede quedar distorsionada. Entonces, a través de técnicas de aplicaciones cuasi conformes, lo que hacen es, pues, encuentran cuál era la placa, ¿no? El que iba a máxima velocidad. Entonces, este tipo de cosas no me interesaba, y ojalá y no sirva para resolver ese problema. Bueno, llegando un poco a la vida de Alcos, digamos, desde el punto de vista que me interesa, Altsworth es el precursor de toda esta teoría de aplicaciones cuasi conformes. Altsworth es un matemático finlandés, que nació en Helsinki en 1907, y movió en Estados Unidos en 1996. Su vida es un poco difícil, a mi parecer, de cuando nace, su madre fallece, ¿verdad? Entonces se queda con su padre, que era una familia que tenía, digamos, este... Bueno, estaba acomodada, no, era una familia sueca, y se educó en toda esta formación sueca en primaria. Y, este... ¿qué más que hay que decir de Alcos? Pues, bueno, se vio influenciado, él lo comenta, ¿no?, en algunas entrevistas que hay por ahí, por ejemplo, hay una de Albert, ¿verdad?, que habla acerca de la vida de Alcos, donde él comenta que su padre lo influenció mucho en el estudio de las matemáticas, ya que era profesor de una universidad de la universidad. ¿Verdad? Entonces decía que tenía libros de matemáticas, que él leía, ¿no? Como leer el libro vaquero, él le quería... Bueno, este... Digamos, la filosofía de Altsworth en su trabajo, ¿verdad?, era un poco... Él lo comentaba, él decía que no le importaba hacer el gran problema, ¿no?, sino buscar en una colección de ciertos problemas que fueran interesantes para él. Yo creo que con esa frase resume mucho lo que él pensaba acerca de hacer investigación de las matemáticas, ¿no? Fíjense, yo, bueno, igual me corregí a Magali, o Ricardo, o Rubén, ¿no?, o alguien más, yo creo que el análisis es donde, digamos, la competencia es más dura, ¿no? Hay muchos problemas, si bien, y muchos también son bastante complicados, ¿no? Y parece que la gente, hay mucha gente que se mete a nadar en esa área de análisis, ¿verdad? A ver, lo afortunado de esto, también, digamos, antes de disfuncionar, es que hay muchos pescados, entonces, se puede encontrar algo siempre en el área de análisis. Bueno, estas son unas fotos de Helsinki, por ahí, en 1907, entonces, estamos hablando que el mundo está viviendo una revolución, ¿verdad? La primera guerra mundial, ¿no?, está pasando la segunda guerra mundial, están pasando muchos, por ejemplo, también la independencia de Finlandia, etcétera, entonces, son momentos muy complicados para cuando está, digamos, durante la vida de Alfonso, ¿verdad? Y entonces, él, en 1920, entra a la Universidad de Helsinki, ¿verdad? Y uno de sus profesores es Lindelof, Lindelof era, digamos, es reconocido como el maestro de la escuela finlandesa en el área de análisis y teoría geométrica de funciones, y alumno de él es Nevaldina, ¿verdad? De hecho, si ustedes buscan el primer libro de análisis complejo que les puede interesar, es el de Nevaldina, ¿verdad? Y ellos dos se vuelven profesores de Alfonso, ¿verdad? De hecho, con Nevaldina, ¿verdad? Alfonso hace una instancia en Zurich, ¿verdad? Y ayudado por Lindelof, que es el que convence a su padre, ¿no? Lo envían a un, digamos, a una escuela de análisis matemático, ¿verdad? Y entonces, en esta escuela, digamos, resuelve alguno de los problemas que van a hacer su padre, que no pienso pronunciar, ¿verdad? Que, bueno, que publica en 1930, que va a quien a que obtenga el doctorador en 1932, ¿verdad? Y bueno, él comenta, ¿no? Que dice que los sábados en la mañana iba a la casa del niño para que, o bien, que dijera muy bien, esta semana trabajarse muy bien, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, digamos, la escuela finlandesa, en ese sentido, tiene una disciplina enorme, ¿no? Que al final uno aprende con el tiempo con esto de hacer matemático. Bueno, otro de sus trabajos importantes, ¿verdad? Y bueno, digamos, durante los años 30 y 40, él se la pasa estando en lo que es el Simpia, donde se ha ejercido y en Zurich hace una estancia en Harvard y luego vuelve a ejercicio entonces esencialmente el trabajo que hoy día hace en matemático es estar saltando hasta que encuentra una estabilidad y luego la estabilidad del carro y ahí vamos a ver bueno digamos así ¿por qué es famoso Alphonse? ¿por qué podríamos preguntarnos que vale la pena hablar de Alphonse? por su libro bueno, eso entonces la pregunta es ¿cuándo? entonces este es el que más libros bueno pues bueno en 1934 el matemático canadien C.S. sugiere que se cree un premio de matemáticas equivalente al premio de matemáticas en esa dirección algo que platicábamos hace rato bueno, no es lo que comentábamos hace rato bueno y el congreso internacional de matemáticas de 1936 es donde Alphonse y también la rubia ¿verdad? se les otorga la primer medalla ¿verdad? en este momento en este momento pues de verdad no se me hacía feliz porque tenía algunos años que había muerto precisamente ¿verdad? y bueno este Alphonse comenta ¿no? que en su momento esta medalla no era tan prestigiosa ¿verdad? porque la verdad más piense que estamos en la guerra y todo el mundo jala para hacerse un tipo de promoción no solamente a nivel de matemáticas sino también a nivel de esos tipos de pensamientos que tienen ¿no? entonces lo que sí es que él dice que se sintió raro y yo creo que al final el que le hayan otorgado la medalla Pins con el paso del tiempo este se justifica con los trabajos espero convencerlos al final este es una foto mala ¿verdad? ahí en la universidad de Helsinki en el departamento de matemáticas y estadística hay un auditorio que se llama Las Alphonse ¿verdad? y donde está bueno no se llega esta foto es mía por eso es mía entonces aquí está la medalla y aquí está es lo más cerca que voy a estar de una medalla Pins y digamos que eso porque llegó el policía ¿no? estuve a punto de no lo que sí es cierto es que en la guerra había muchos problemas ¿no? nadie tiene que salir huyendo se refugia con familiares en Suecia y esta medalla aparece la tuvo que pelear entonces a veces para ser matemático no es ahí hasta que en tener las cosas que uno más peor ¿no? yo vine de la ¿no? bueno ¿qué más? otros matemáticos que igual yo oye el día es fácil uno se mete a multiterio y le pone a ver los matemáticos que han ganado la medalla Pins y en qué área y todo esto por ejemplo están con Schwarz con Aida cerré con Mande etcétera una serie de matemáticos que los invito a que miren un poco de qué va bueno Artur Amin la propuse por ser latinoamericana ¿verdad? y bueno a Luis mi ex Dani ¿verdad? por ser la primera mujer ¿verdad? y bueno este ¿quiénes serán los ganadores ¿no? aquí están comentando a la vez ¿quiénes serán los ganadores entonces así como en el fútbol yo creo que los matemáticos estamos pendientes ¿no? de esto ¿no? ¿quién va a ganar? ah pues no sé la ceremonia va a ser a esa hora eso lo sacó muy bien ¿no? entonces igual aquí en un momento van a estar todos haciendo opuestas ¿verdad? entonces ¿entra eso que se te comentaba un poco Ricardo entonces híjole no sé yo yo quiero preguntando si valiera esa encuesta o tuviera algún valor pues ustedes apoyen ¿no? a los latinoamericanos entonces se pueden enfocar y bueno ya recuerdo otra vez la ceremonia de premiación y bueno más sobre la vida aunque parece que Alford tiene una producción que digamos 300 artículos ¿verdad? de matemáticas yo creo que tiene los artículos ¿verdad? con lo suficiente bueno con la calidad que que otorga precisamente la vida de la vida ¿verdad? bueno también ahorita que están aquí en la un comentario es que a través de la de este buscador de revistas ustedes pueden acceder no solamente a algunos artículos de Alford sino a una gran cantidad de artículos de muchos más matemáticos ¿verdad? entonces aprovechen estos recursos electrónicos aprovechen la biblioteca de la facultad de ciencias del instituto de aquí de matemáticas es muy convencional bueno más sobre Alford ¿verdad? si bien el origen digamos como hay árbol genealógico también desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros también hay el árbol genealógico digamos matemático ¿verdad? entonces Alford hace su doctorado como la misma y después digamos tiene aproximadamente 28 estudiantes ¿verdad? entre ellos tal vez les son ninguno y si no digamos más para la publicidad ¿verdad? está Osserman está Rodden está Tom Springer y bueno su descendencia digamos ya va por ahí de 988 ¿verdad? ¿tampoco Springer es una persona? sí es una persona y no precisamente es el de ¿verdad? el de la victoria ¿verdad? y Springer este de aquí tiene un libro de superficies de rima al rato buscarlo voy a decir que hombre voy a decir ah bueno superficies de rima y se fijan que digo todo Springer bueno entonces tal vez a ustedes les haya conocido este artículo este libro de análisis complejo que es referencia ¿no? alguien le pregunta oye ¿dónde puedo estudiar la variable compleja o algo relacionado a variable compleja y todo el mundo va a decir el libro de Alfa ¿verdad? este es un libro famoso ¿verdad? me gustó esta portada de varias portadas pero este es de aquí más me agrada ¿verdad? y cuando él recibe otro premio que también es muy prestigioso ¿verdad? que es el premio de Word ¿verdad? el jurado termina ¿verdad? diciendo todos aquellos que hoy en día trabajan en análisis compleja en cierto sentido son estudiantes de arte ¿no? entonces cuando ustedes lleven una variable compleja en su esfuerzo ya van a ser alumnos de arte bueno sobre sus colaboradores ¿verdad? sobre sus colaboradores tenemos a Berlín ¿verdad? con quien escribió una serie de trabajos interesantes sobre todo en el área de aplicaciones cuasicroniformes que es donde quiero dirigir la plática ¿verdad? y otro matemático famoso ¿verdad? que era Nick Mander ¿verdad? entonces Nick Mander de hecho cuando le preguntan por qué estudio aplicaciones cuasicroniformes él lo que dice es bueno es que a mí me pagaba la industria de la industria así que valía la pena trabajar ahí porque había dinero entonces bueno cada quien con la experiencia ¿verdad? otros colaboradores ¿verdad? de Alfonso ¿verdad? los implicantes son Ken Donne etc. en general Alfonso cuando publica su cuando tenía sus estudiantes él no publicaba con sus estudiantes de hecho siempre vivió agradecido ¿verdad? con Valerina y Polia que le dieron a resolver la conceptura y él decía que bueno él agradecía ¿no? el hecho de que ellos no le hubieran forzado o le hubieran sugerido que incluyeran esos trabajos entonces él seguía esta filosofía ayudaba a sus alumnos les dirigía los trabajos etc. pero en general no aparece en los trabajos de sus alumnos totalmente por la labor de la vida ¿verdad? y entonces vuelvo a la frase ¿no? me gusta ir a pescar donde están las especies más que alimentar cultural sólidos bueno en esta dirección vamos a ver he dicho mucho la palabra cuasi conformes ¿verdad? entonces ya en su mente estoy encontrando una realidad subliminal ¿no? que vale la pena si dentro de las situaciones cuasi conformes entonces voy a empezar entonces pensemos lo más fácil ¿no? algebra lineal es una aplicación relineal ¿verdad? y me voy a fijar en una circunferencia por ejemplo centrada en un origen ¿verdad? y entonces la aplicación o digamos la imagen de esa circunferencia bajo esa transformación en general es un error ¿verdad? eso lo podemos entender desde nuestro curso de la forma y entonces es una circunferencia ¿verdad? digamos no se distorsionó bajo la aplicación T si T es conforme ¿verdad? y se puede ser con el ámbito ¿verdad? cosas que queremos en este caso yo aquí le he puesto algunas condiciones que me gustaría dejar ahí en el fondo ¿verdad? que sea subliminal y que el determinante de la matriz asociada a esa transformación lineal sea diferente ¿sí? para que no colapse en todas las cosas extrañas entonces teniendo esta transformación lineal ¿verdad? de la lineal de este y una circunferencia bueno y una circunferencia central del origen podemos definir lo que es la distorsión ¿verdad? entonces la distorsión lo voy a considerar como el cociente entre el eje mayor de la elipse ¿verdad? entre el eje menor de la elipse ¿verdad? entonces un digamos un pequeño ejercicio es ver que esta distorsión no depende de la circunferencia que el comer ¿verdad? y además digamos ya otro ejercicio que podemos hacer es que las transformaciones lineales de cense se pueden escribir de esa manera ¿sí? en términos de variable compleja ¿no? o en términos de análisis compleja para ninguno son números complejos a él bueno entonces pues este digamos es el esquema que no hace diferencias central del origen le aplico la transformación T ¿verdad? y obtengo ese el eje bueno entonces este bueno la condición de que presente la orientación ¿verdad? no es más que el valor sobre el módulo ¿verdad? el número complejo A menos el módulo del número complejo B sea estrictamente mayor que cero ¿verdad? y si T se relinear y preserva la orientación entonces lo puedo reescribir de la siguiente manera ¿ok? donde digamos este es otro número complejo B ¿verdad? que es el cociente de B entre A no tengo un chiste pero ahora me va a interesar esta condición de que la misma el módulo de la mano sea bueno digamos esencialmente una transformación ¿verdad? de relinear ¿verdad? se puede escribir como un número complejo A por esta transformación R lineal S ¿verdad? y entonces la distorsión para esa transformación de relinear pues se escribe en términos del módulo del número complejo mu ¿verdad? como uno más mu ¿verdad? de uno más ¿verdad? y bueno eso digamos pues al final la distorsión lo único que tengo que hacer es explicar por el módulo de A entonces esa distorsión es invariante ¿verdad? por estos números complejos A ¿verdad? entonces cuando tengo una relación entonces también digamos el módulo del número complejo mu lo puedo escribir en términos de la distorsión ¿verdad? bueno entonces si tienes conforme ¿verdad? si te están mandando circunferencias en circunferencias entonces la distorsión es uno ¿verdad? que equivale a que el módulo del número complejo mu sea igual y bueno hay ciertas propiedades interesantes ¿verdad? que yo puedo calcular la distorsión de la composición de estas aplicaciones ¿verdad? conociendo la distorsión de cada una de las aplicaciones ¿verdad? entonces pongámosles más ingredientes ¿verdad? de momento voy a pensar que mis funciones son de clases en uno o sea que tengo las duras parciales de menor de la función f con respecto a x e y si queréis se lo están pensando en el plano ¿verdad? y entonces digamos lo que hago es hago el desarrollo en serie de técnicos de la función ¿verdad? y lo describo a través de ciertos operadores para que esto se va a dar más presa y no se vea x y lo voy a hacer que aparezca z y z conjugado ¿verdad? y entonces tengo los operadores delta y delta ¿verdad? con estos operadores ustedes podrán ver que las ecuaciones de Koshy-Riemann se pueden reescribir en una sola ecuación ¿verdad? la ecuación que dice que el delta barra de la función f es 0 para todos los otras en la función donde se definían la función ¿verdad? entonces digamos aquí intento dejar de lado todo lo que es el cálculo o el análisis real y quedarme con el análisis ¿verdad? bueno entonces además ¿verdad? en nuestro curso de valores complejas si la f es un homorfa ¿verdad? entonces calcular la derivada en el sentido complejo de la función f no es más que hacer el delta a la función ¿verdad? bueno voy a definir bueno ¿cómo voy a definir? esta es la derivada direccional ¿verdad? entonces la derivada direccional de la función f en la dirección del vector e y teta ¿verdad? se calcula el nivel de ese límite y entonces puedo hablar de la distorsión de bueno de la de la máxima ¿cómo se llama? cantidad de distorsión digamos y la mínima cantidad de distorsión ¿verdad? y fíjense aparece digamos de cierta manera pues un tipo de cociente a manera local de lo que nos apareció en el caso de las transformaciones es decir puedo definir lo que es una dilatación compleja ¿verdad? que va a ser el cociente ¿verdad? del delta de la función f entre el delta barra de la función f y porque quiero seguir jugando con esto le voy a digamos para eso es para un cera sub cero específico y en general esto me define una función ¿verdad? entonces esa función la voy a llamar coeficiente de literal ¿quién sabe por qué? bueno y también tenemos lo que es la dilatación entonces la dilatación de la función f en un punto z cero pues es precisamente esto lo que voy a hacer ¿verdad? eso le digamos otra vez ¿verdad? eso es en un punto concreto z cero lo que voy a hacer ahora ¿verdad? es definir la función que igual se levanta la dilatación bueno entonces también te van a interesar ¿verdad? si seguimos en la idea de estos mapas ¿verdad? que esto sea un homomorfismo entonces voy a pensar en las funciones f que es un homomorfismo que preside la aumentación ¿verdad? y le voy a llamar que es cuasi conforme si la dilatación o la función de esta dilatación está cotada por una constante ¿verdad? bueno entonces observaciones acerca de esta función de dilatación ¿verdad? es que si la dilatación está cotada entonces la función coeficiente de Beltrán también está cotada ¿verdad? este si además ¿verdad? y la f es cuasi conforme entonces ¿verdad? la norma infinita de la niu es menor que 1 ¿verdad? y cuando la f es cuasi conforme y la g es conforme entonces la composición es k cuasi conforme más aún ¿verdad? el coeficiente de Beltrán ¿verdad? de la composición es precisamente el coeficiente de Beltrán y de la función ¿verdad? y no pasa lo mismo ¿verdad? cuando la f es conforme y la g es k cuasi conforme entonces la composición lo que puedo decir ¿verdad? es que el coeficiente de Beltrán y la composición pues se parece ¿no? de cierta manera el coeficiente de Beltrán y de la función de hecho si toman norma infinita pues verán que es un coeficiente bueno entonces consideramos un homomorfismo ¿verdad? de una región móvila ¿verdad? de los complejos que es la limitación y que es k cuasi conforme ¿verdad? entonces la dilatación ¿verdad? está cotada eso es lo que todo lo que dice ¿verdad? entonces reescritos ¿verdad? en términos de los operadores de el rey de Tabarra ¿verdad? tengo esta expresión generalmente lo tenemos digamos en el libro de Alfonso ¿verdad? otra constancia pero bueno esta es digamos la definición analítica de una aplicación de una de que una aplicación sea cuasi conforme ¿verdad? entonces pensemos un poco ¿verdad? tiene una definición geométrica que no les he hablado ¿verdad? que lo que dice es que cuando estén ¿cómo son las transformaciones que me manden rectángulos en cosas que sean como rectángulos donde yo tenga digamos algún tipo de control ¿verdad? y digamos esa definición geométrica piensen en los mapas la he llevado a una definición analítica que si bien de momento aún no está manejable ¿verdad? entonces puedo hacer cosas geométricas acerca de los metamorfismos de esta clase de los metamorfismos pues conforme ¿verdad? sin embargo digamos si uno quisiera resolver a ver construyen una F que satisfara eso de ahí que no sea de las que añadimos ¿verdad? no es fácil encontrar expresión ¿verdad? es un problema al que me puedo enfrentar ¿verdad? ¿cómo encuentro F que sea cacoa si conforme me gustaría tener una técnica ¿verdad? porque si no estoy comentando cosas que también ni existan ¿verdad? bueno entonces si la F es cacoa si conforme ¿verdad? la dilatación compleja ¿verdad? se escribe en términos de delta baja ¿verdad? entonces esta función mu es una función mínima ¿verdad? además es del infinito y su norma infinito es un norte ¿verdad? más aún ¿verdad? si digamos yo estoy en la definición analítica de la función conforme ¿verdad? la función mu su norma infinito está contada por esa cantidad que apareció y que depende de la costa de la expresión bueno entonces en particular ¿verdad? la F es solución de ese espacio entonces es solución de esa ecuación y aquí es donde empieza digamos el trabajo de Alfa ¿verdad? Alfa en uno de sus libros de lectura sobre aplicaciones posiconformes empieza a relacionar todas estas definiciones que hay de aplicaciones posiconformes tanto desde vista geométrico analítico y lo lleva a mi campo o a donde a mí me gusta jugar con las aplicaciones posiconformes ¿verdad? que que bueno veremos más adelante que es bastante tratable por lo menos para mí que se puede mover se puede jugar con el entonces bueno aquí les comento otra frase ¿verdad? que es ese gran jardinero que vino al norte y plantó el dinero que ahora muchos cultivamos ¿verdad? bueno eso nos lleva a esta precisamente a esta formulación que vamos a entender que si yo tengo una aplicación capas conforme entonces aquí se hace una ecuación que ya había aparecido precisamente en los superficies ¿verdad? que es la ecuación del tránsito ¿verdad? y entonces uno dice bueno me interesa un poco el otro problema ¿verdad? dado el coeficiente minuto va a ser tan difícil encontrar o creo que más difícil encontrar un manito ¿verdad? que satisfaza las coeficienes de tener norma infinito menor que uno ¿verdad? este me interesa encontrar o poder construir aplicaciones con su conforme ¿verdad? de aquí en adelante le voy a decir para su conforme ¿verdad? y bueno nos podemos hacer muchas preguntas por ejemplo ¿verdad? hace rato estuve preguntando con que yo sé derivar ¿no? yo sé he llevado un curso de pálvula de baterías variables entonces pues puedo pensar en funciones de clase C1 pero también podría pensar ¿qué pasa si esas funciones no son de clase C1 ¿verdad? entonces para ello ¿verdad? voy a generalizar el concepto de derivada entonces considero dos funciones de L1 ¿verdad? la norma 1 de la función es finita ¿verdad? y entonces voy a hablar de la derivada generalizada ¿verdad? de la función con respecto a C o el delta de R ¿verdad? es aquella función que pero esta sería la G que satisface esta igualdad ¿sí? bueno de la misma manera pero esta es la G es que en general cuando uno ya habla de derivadas en este sentido la derivada piensa como la G ¿verdad? entonces G también va a ser la G que no está ¿verdad? la derivada generalizada ¿verdad? si satisface esta relación y ya sé por qué puse esto ¿verdad? porque con esta definición uno lo que lo que recupera es las derivadas cuando uno busca derivadas generalizadas en primer lugar donde uno busca derivadas de este tipo es cuando sabemos hacer las derivadas es decir una derivada generalizada en particular es si la función es el espacio C1 es la derivada que se tiene ¿no? bueno después de tener esto ¿verdad? lo que se tiene o lo que uno puede considerar es el siguiente espacio de función que son las funciones del espacio de Sobolec ¿verdad? que lo que esencialmente son funciones que están en UDP ¿verdad? y sus derivadas generalizadas también y de momento piensen que las funciones están en el espacio de Sobolec de Sobolec ¿verdad? ¿sí? pero si alguien se pierde o se está perdiendo piensen la sesión ¿sí? bueno entonces les quiero platicar un teorema que aparece en el libro de la Forza ¿verdad? este teorema dice que da una función libre con soporte compacto ¿verdad? que satisface que su norma infinita de la Mu es menor que 1 ¿verdad? esto se conoce como la condición de Elicer de la Burentier ¿verdad? no es la Tierra de la Burentier ¿verdad? entonces la ecuación de Beltrami tiene solución para funciones en el espacio de Sobolec de Sobolec de B1 y 2 al menos de manera local ¿verdad? y si además se piden ciertas condiciones ¿verdad? sobre la función ¿verdad? en el libro de Alfa es un poco evidente ¿verdad? entonces se tiene una única solución digamos cuasi conforme ¿verdad? ¿ok? bueno ya introduje todos los ingredientes que vamos a necesitar bueno ahora sí el ingrediente de análisis ¿verdad? pues me pareciera que esto no tiene análisis o más bien tiene demasiado análisis por ejemplo aquí aparece lo que es la transformada de Fourier ¿verdad? la transformada de Fourier en el plano esta es la medida real en el plano esencialmente digamos que piensen la transformada de Fourier en una dimensión y lo que se sabe en una dimensión se puede generalizar al plano ¿verdad? por ejemplo la transformada de Fourier de funciones de L1 está en el infinito ¿verdad? la transformada de Fourier de L2 ¿verdad? de una función de L2 está en L2 además es una disimetría por lo que no hay que hacer ¿verdad? creo que es todo lo que yo necesito pero si alguien está interesado hay libros muy buenos de análisis de Fourier por ejemplo el Pampo de Chea el Stain el Perafajos y bueno pues obviamente con lo que voy a estar jugando es con la derivada ¿verdad? de generalizadas de una función aquí entonces la transformada de Fourier en el delta de una función pues es pi por i por el concubado de gil ¿verdad? por la transformada de Fourier de f ¿verdad? y bueno también tengo digamos una expresión equivalente con respecto de delta barra ¿verdad? y bueno voy a empezar considerando esta ecuación ¿verdad? es decir voy a considerar la elevación delta barra ¿verdad? y lo que lo que digo es conocida la función G quiero hallar quién es la función F de manera que su delta barra es precisamente esa función G por comodidad y por poderse los contando voy a considerar que la G es infinita la G ¿verdad? 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 ya después me preocuparé qué tanto podemos mejorar ese resultado entonces como en nuestro curso digamos posiblemente de ecuaciones diferenciales una técnica ¿verdad? es por ejemplo una transformada ¿verdad? para ver qué ecuación o qué relación tengo que tener entonces en este sentido lo que hago es a la ecuación delta barra le hago la transformada de Fourier después de hacer la transformada de Fourier pues digo no sé quién es F ¿verdad? pero su transformada de Fourier satisface eso ¿verdad? si yo tengo una fórmula de inversión una fórmula de reconstrucción de la F a través de su transformada de Fourier pues entonces habré acabado ya sé quién es la F ¿verdad? entonces voy yo voy a jugar un poco como en estas propiedades que hay acerca de la transformada de Fourier entonces le voy a llamar K ¿verdad? a todo lo que me soma ¿verdad? aquí donde está la transformada de Fourier de la G ¿verdad? y entonces pues lo que estoy diciendo es que la F se puede escribir de momento ¿verdad? como un producto de transformada de Fourier por las propiedades de la transformada de Fourier ¿verdad? si las hablen en la recta pues también ya las han ido ¿verdad? ¿verdad? el producto de transformada de Fourier es la transformada de Fourier de la F ¿verdad? y entonces por la fórmula de inversión ¿verdad? digamos yo puedo recuperar la F ¿verdad? vamos usando transformada inversa de Fourier la F se puede escribir como la convolución de esa función K con la F ¿verdad? digamos si tiene una expresión en términos integrados pues aparece esa ley entonces ya va a haber el problema siempre y cuando sepa quién es la K ¿verdad? y entonces la K en este caso ¿verdad? es esencialmente la función de un número 13 ¿verdad? digamos que es un número 13 para esta noche no es difícil ¿no? y entonces bueno tenemos quién es la K y que esta K ¿verdad? se le conoce como el núcleo de Koshin ¿verdad? si lo ven bien o si ven bien esta expresión ¿verdad? pues sí ¿verdad? cuando uno hace variable compleja por ahí ese núcleo aparece por ejemplo en lo que hago la fórmula integral de Koshin ¿verdad? no esencialmente porque es una vida de área pero bueno digamos es una manera que ustedes pueden decir que sí se llama mucho Koshin ¿verdad? bueno entonces teniendo la transformada de Koshin otra transformada que me va a interesar a mí contarles es la transformada de Koshin ¿verdad? entonces esta es la que ya les presenté la transformada de Koshin en el plano ¿verdad? y la transformada de Berklin es esta integral de valor principal ¿verdad? con el núcleo 1 entre z al cuadrado es una combinación de la función K con el núcleo 1 entre z al cuadrado ¿sí? bueno y estas que tienen que ver ¿verdad? sigo pensando en funciones buenas voy a pensar en funciones K infinitas cuantas son partes ¿verdad? y entonces la transformada de Koshin del delta variable de una función es la función ¿verdad? es decir ¿verdad? la transformada de Koshin me resuelve de cierta manera o de miedo donde está la función ¿sí? y el delta variable de la transformada de Koshin me resuelve la función ¿verdad? es decir delta variable de Koshin es la identidad y digamos la relación que hay entre la transformada de Koshin y la transformada de Berklin es que el delta de la transformada de Koshin es precisamente el Berklin y el Berklin del delta es el delta el Berklin del delta barra es el delta aquí me parto ¿sí? bueno además cuando las funciones son de esta clase es infinito la transformada de Koshin ¿verdad? tiende a cero cuando se está con el fin ¿sí? bueno entonces otra vez pues vamos a ver cuál es el problema o el resultado que queríamos tengo una función muy libre porque comparto ¿verdad? si tiene de momento hasta 6 infinitos o 4 comparto ¿verdad? de tal manera que su norma infinito es menor que 2 y que y bueno considero la ecuación del delta entonces tiene una solución ¿verdad? y pues ya empieza a ver que tiene que la transformada de Koshin ¿no? porque dice si se pide que f de z menos z tiende a cero cuando z tiende a infinito se tiene una única aplicación ¿verdad? entonces como que ya empieza la mente a decir ah bueno dame un candidato ahí está tu candidato ¿verdad? pues vamos a llamarle ¿verdad? a f de z menos z la transformada de Koshin de alguna ¿sí? y entonces pues digamos la condición como de unicidad ya la tengo gratis para trabajar con la transformada de Koshin ¿verdad? y entonces ahora vamos a hacer operaciones ya despertamos un poco entonces hacemos operaciones y decimos el delta de la función F pues es 1 ¿verdad? más el gran de la f y el delta barra de la f pues es la g ¿verdad? entonces resolver la ecuación de la izquierda es equivalente a resolver la ecuación de la derecha de los operadores este de que es el operador de identidad ¿verdad? y el otro es el operador de la izquierda ¿sí? entonces si uno lo pensara como en el que vamos a hacer en la secundaria es que es una matriz ¿verdad? y la puedo invertir entonces la g ya la puse ¿verdad? bueno pues esa es la idea ¿verdad? la idea es que yo voy a encontrar la g ¿verdad? sabiendo que puedo invertir este operador ¿verdad? entonces fíjense otra vez voy a repetir tengo la f si yo conozco la g ya tengo la f ¿verdad? entonces el problema de ecuaciones en derivados parciales lo ha llevado a un problema de operador ¿verdad? una ecuación y operador ¿verdad? y entonces hallar la g depende de que yo sepa invertir este operador si fuera una matriz los números pues si lo haces así ¿no? entonces mi intención ahora es mostrarle rápidamente la técnica para invertir el operador ¿verdad? y para eso voy a hacer uso de un dilema voy a considerar h una función de 2 y mi una función de infinito con su cuerpo compacto como lo quiera ¿verdad? y entonces la ecuación de operadores tiene una única solución si resuelvo esto estarán de acuerdo conmigo que resuelvo el problema bueno pues entonces la g de hecho se escribe así se escribe como serie de una o sea la g la puedo recuperar haciendo la serie de denóima del operador identidad menos mubles es ver ¿verdad? y bueno les voy a comentar algunas ideas rápidamente ¿verdad? la transformada de Berlin es una isometría entonces aquí puse la transformada de Berlin con planchar ¿verdad? pues es la transformada de Fourier de la transformada de Berlin ¿verdad? y bueno Berlin lo escribo en términos de lo único que creo les he presentado que es el delta de Cauchy ¿verdad? entonces primero le hago la transformada de Fourier de una derivada o la derivada con respecto a la z que es pi y conjugado de j y luego la transformada de Fourier de la transformada de Cauchy ¿verdad? que era menos i entre pi por g ¿verdad? entonces eso me queda perdón aquí estoy suave me queda el j conjugado entre j por la transformada de Fourier de h eso tiene módulo 1 y entonces tengo la transformada de Fourier de h y por tanto tengo otra vez por planchar que eso es el abnormado ¿verdad? que funciona bueno ¿qué más? bueno pues ahora mi intención ¿verdad? es ver qué le pasa a las iteradas del operador de Fourier por la transformada de Fourier ¿sí? bueno entonces digamos hago un argumento iterativo ¿verdad? y acoto digamos el producto de estos operadores ¿verdad? las operadoras y lo que obtengo es que eso depende de la norma infinita de la Fourier a una cierta potencia ¿verdad? y luego la norma del operador de Berling o de la transformada de Berling como funciones de D2 ¿verdad? quedamos que como era isometría era 1 entonces por tanto la norma infinita de la mu a la n es menor que 1 y entonces la serie ¿verdad? de Newman converge absolutamente ¿verdad? ¿qué más? bueno pues si la h es 0 entonces aquí pongamos un 0 ¿verdad? mu por Berling de G ¿verdad? es precisamente la G ¿verdad? y entonces ahora tomando la norma 2 lo que tengo es que la norma 2 de la G es menor o igual que la norma infinita de la mu por la norma 2 de la G como la norma infinita de la mu es menor que 1 ¿verdad? eso lo que hace es una fuerza ¿verdad? a que la G sea identicamente 0 ¿verdad? y entonces si la G es 0 ¿verdad? lo que puedo decir es que este operador es inyectivo en la marca precisamente la norma 2 ¿verdad? y entonces pues casi ya termino ¿verdad? y el problema que hemos resuelto ahora es muy fácil ¿no? porque uno dice si tú tienes la ecuación de Beltrani y la B satisface todo lo que hemos platicado y pides un cierto decadimiento de la función de un infinito entonces la F se ve así esta se conoce como la solución principal de la ecuación de Beltrani ¿verdad? donde la G la puedes obtener utilizando la serie de la misma de la verdad identidad de la función mu versus versus entonces ya digamos ahora tú me das la Mew ¿verdad? y yo te construyo soluciones de la ecuación de Beltrani ¿qué tan fácil es? entonces es importante fíjense en esta prueba ahora voy a intentar comenzar porque hay cosas interesantes que no se pueden plantear fácilmente ¿verdad? cosa importante fue el hecho de que la Mew tuviera la norma infinito otra cosa que fue importante para nosotros es que la transformada de Berlin fue la de L2 y la de L2 ¿verdad? y vuelve el análisis dice en la teoría de operadores de cambio de los signos ¿verdad? como la transformada de Berlin es un operador de cambio de los signos va de L2 y L2 entonces va de L2 ¿verdad? ah entonces ya no puedo plantear una nueva pregunta ¿verdad? ¿qué pasa si en lugar de preguntar mis por las nociones ¿verdad? que tengo derivadas en L2 o que estén en el espacio de su modelo de 1,2 ahora estén en 1,2 ¿verdad? y entonces uno dice bueno toda la demostración que les conté calaría exactamente igual siempre y cuando yo tenga las aplicaciones con las operadas del operador miocorna ¿está bien? y entonces pues no ahí ya se de la misma cuenta ¿verdad? y entonces esto lo hacemos con la idea de que otra vez ¿no? la solución o la G que va a salir en la expresión de la F va a tener que ver con que yo pueda hacer la serie de los operadores de la F en los últimos pues es Berlin ¿verdad? entonces digamos la condición que requería ¿verdad? aquí es que no lo sé de momento ¿verdad? que la norma en el LP del operador de Berlin sea menor que 1 ¿listos? sí no no ¿verdad? eso fue uno de los problemas que una vez hay mucha gente trabajando ¿verdad? cuando uno ve la gente y las técnicas que está utilizando se vuelva más o se desaliza más entonces esta es la confección ¿verdad? es un problema muy fácil que habéis tenido una aplicación ¿verdad? de esto salíamos a hacerlo en el caso de usted siempre y cuando ustedes me digan qué pasa con la norma de la transformación de Berlin ¿verdad? lo que sabemos es que está digamos esto de aquí está en el número 2 hay todo en el 12 hacerlo y bueno puedo tener un intervalo donde se supiera qué pasa con la norma te puedo decir dónde es válida la solución etcétera pero de momento hasta el día de hoy ¿verdad? esta actitud de la transformación aparece en su artículo 1.194 va a aparecer el válido de la transformación de hecho ya hay más dos libros esto no se sabe ¿verdad? entonces pues ahí los que tengan insomnio por esta noche aquí saben bueno quiero cerrar ya por último diciendo ¿por qué se estudian las aplicaciones que más se conforman ¿verdad? entonces yo creo que los he convencido que hay muchos problemas que están en el otro ¿verdad? son fáciles de plantear a ver ejercicio de análisis calcula la norma NLP de la transformada NLP ¿no? me necesito el proceso para la multilidad entonces esa norma no vale ¿no? entonces son la generalización natural de las funciones de conformación ¿verdad? ya ahora me convencí que precisamente estas son las que me sirven ¿verdad? que me utilizan las conformes muchos teoremas sobre funciones conformes solo utilizan la que quedan los hechos positivos por ejemplo ¿verdad? el teorema NLP las funciones casi conformes son menos rígidas que las conformes ¿verdad? en lugar de las funciones de las funciones juegan un papel muy importante en las funciones entre las parciales ya se señala que es entre las parciales ¿verdad? tienen aplicación a la generación de la función entonces hay que juntarse con gente de la base ¿para qué te sirve en antiguo que yo hago? hay un libro que se llama aplicaciones armónicas donde utilizan las aplicaciones conformes a la continuación de su velocidad mínima y su reciente aplicación en problemas aplicados creo que eso de la tomografía que no puedo pensar no me interesa yo soy inacturista ¿no? ahí se ganan bien un buen dinero ¿verdad? y este bueno hay muchos trabajos sobre aplicaciones conformes desde diversos puntos de vista geométricos analíticos y precisamente por eso la escuela Lindelof y digamos Álvaro es el gran representante de esta escuela tiene esta escuela de funciones teoría geométrica de la función ¿verdad? bueno son situaciones diversas áreas de las matemáticas de las asesinas de los ángeles eso lo se invito a que lo se invito también recientemente con la aplicación a problemas aplicados por ejemplo el nuevo en el caso de Calderón ya no platicar acerca de los fluidos bueno cuando puse la imagen de los aviones platicar acerca no lo dije pero lo convencí acerca de los fluidos reconocimiento de las máquinas y alguna referencia ¿verdad? entonces por ejemplo ¿verdad? la del centro ya todos la conocimos nosotros sabíamos en la época de la época hoy en día el tiempo se pondría en el mundo a poner la idea aquí ¿verdad? y por ejemplo el libro que les recomiendo este es una segunda en el libro de la derecha acerca de aplicaciones de los fluidos el de la derecha es un libro reciente de 2006 de hasta la de Timano y de Martín que se llama ecuaciones generalizadas para hacer el equipo político y aplicaciones para hacer el equipo nacional ¿no? este digamos este proviene de la escuela finlandesa de aquí ¿verdad? y refugera todo el trabajo de hecho este creo que al año se salía publicado y se salía bastante para aquellas que les interesen las aplicaciones el trabajo acerca del tema de distorsión de área o del problema de nuestro de la gron lo pueden informar en este libro de problemas interesados ¿no? ah perdón bueno este trae también el trabajo de hasta la paivanita ¿no? y el segundo es el que contiene de las aplicaciones estas digamos de cómo ¿verdad? sobre yo tengo un estudiante ¿verdad? en Azcapotzalco yo soy de la norma Azcapotzalco ahí no se cuenta con una licenciatura en matemáticas y lo más cercano que tenemos es ingenieros entonces es muy divertido trabajar con ingenieros ¿verdad? porque ellos no que la matemática no les interese no que no les interese sino que tienen un poco de miedo pero cuando ellos les explican a uno problemas de física por la verdad la interrelación es muy divertida entonces estábamos leyendo algunas cosas del trabajo de un mandero que fue por la de un alfos ¿verdad? que les digo tuvo que ver durante la segunda guerra mundial con la medicina de los dios y pues por la parte está gracias 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 señor pero si hay es mucho y por otro hablaste de la polia polia yo la conmigo más que con para tener más ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? acerca de polia primero estamos hablando de polia es uno también de la parís ¿verdad? que no toda una escuela se me lo puede además si este peligro del polia la la ¿cómo la tercera? sí algunos pedagogos recientemente que se han escuchado algunas prácticas pero como les eran entonces ya no sé cuándo sería una historia de esa información yo sé que es buena de información y alguna referencia pero ¿qué tanto avanza la misma? lo que sí tal vez deja en otra vez una forma de actividad pues es mirar que hay dos libros problemas de análisis que revisa este libro de problemas de análisis y entonces ahí va a saber que cada uno de los problemas es que sea como un grupo viviendo gracias gracias ¿qué tanto parece ser esencial como una teoría de cambio en sí resolver la respuesta a la pasión que tal vez ha familiarizado algo por también escribió el libro de la reposición ¿no? ¿qué es lo que ha hecho? ¿pone el 540? sí sí estos trabajos que son de 5 en su página parece que se convirtió en su página donde resuelve este problema se referencia a ese artículo ¿qué es lo que dice? 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 ¿alguna pregunta? perdón otra cosa acerca de eso también utilizamos solamente la opción también también los datos de la escuela la escuela también está agradecida gracias hemos metido a la casa